Detrás de esos dulces rostros y esos ojos de niños buenos, se esconden tres de las mentes más maquiavélicas y sospechosas que existen en el planeta 40. Demonios vestidos de ángeles, lobos con piel de oveja, gatitos con alma de rata callejera. Aquí están, aquí están, aquí están, Edo Caroe, Felipe Abello y Peña Salinas. Para saltar sobre todo eso que nos aplasta, confunde y atonta, eso sí, en plan, pongámonos serios. Comienza el programa de la 101.7, que no le teme a nada ni a nadie, pongámonos serios, solo por los 40. Music inspires life. Querían hacer lo mejor para el beneficio, lo mejor posible para cada beneficio, en cada actuación. Hola, 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 hola. ¿Para qué era el beneficio? ¿Instituto Nacional? Sí, cálculo, un beneficio que hicimos la otra vez. Háblale al micrófono, está hablándole a la pantallita que estaba afuera. Ahí sí, el de la semana anterior. Ahí sí, uno, dos, 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 este soy yo, Catboy. Sí, sí. Este. Oye, no tenemos tema para hoy día. O si tenemos, tenemos. Hoy vamos a hablar de las cadenas automáticas de los baños. Eso vamos a hablar. ¿Le ha pasado? ¿Las cadenas de oración podríamos hablar? De cadenas, cadenas varias. A mí me pasó una vez en el aeropuerto de Madrid, que fui al baño, y me siento, y la cadena se activa en forma automática. Sin ningún respeto cuando uno está sentado ahí. Pero luego de... Tengo como intervalos de tiempo. Pero veo una lástima, porque si el intervalo de tiempo te toca justo cuando estás sentado, te salpica. Entonces, ¿cómo no va a haber un sensor? Yo sé que después evoluciona ese sistema. Ahí hay sensores. Si tú estás sentado, la cadena no se tira. Pero si estás de pie, sí. A mí me gusta el silencioso clásico. El que se llama silencioso. Pero qué bonito. No, 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 el silencioso. ¿Cuál es el silencioso? De plástico, que es una cadenita que se tira, como si fuese una lámpara. Ah, sí. Está en desuso. Sí. No, pero en las zonas rurales se usa todavía. Petrufquén, Panguipuy. Mi padre trabaja de fundos hacia adentro y todavía se estila. Ese es un buen tema para que conversemos hoy. Los inventos que han desarrollado la historia de la humanidad para hacernos más simple la vida. Como, por ejemplo, ya no hay que cagar en la calle. Bueno, es un gran invento. Ya no hay que acumular muertos en la calle. Ya antes se hacía. En Chile se hacía. Se acumulaban muertos ahí en el centro. Lo que es ahora el centro, caco histórico, se acumulaban muertos. Por ejemplo, la reina del Palacio de Versalles. ¿Cómo se llama? Elizabeth. No, la otra, la anterior. Victoria. La Victoria fue la que hizo el sistema de baño para ella. Porque antes, si tú te fijas en las fotos antiguas, las casas tenían como una canaleta en la esquina, en la orilla de la muralla. Tú llegás y te pegás el cacal. El que es como el Palacio de Versalles no tiene baño. No, pues tiene... 50 habitaciones. ¿Viste? Era sin baño. Sin baño. Ella inventó... Baño en suite. No, no había baño. Nada. Es como tener una canaleta de meadero. Como el meadero de la escuela municipal. El clásico meadero que es como el bebedero de caballos, pero meadero para humanos. Ahí fue donde le pegué al chavo a un compañero. Ajá. No sé. Hay un compañero abuso de mí. Abuso. En la escuela Yaima de 495, sexto básico. Estábamos meando en el meadero del baño. Se acerca a mí y me dice, Arturo Prachacón, dispara con este cañón. Y me tocó el pene. Ya, pero una vez... No, no lo veo. Yo creo que son calientes. No, porque era Arturo Prachacón, dispara con este cañón. Y me tocaba los hombros. Pero un juez. Y sincroniza, dispara con este cañón, tocándome el pene. Un hueón nuevo. Un hueón explorativo de niño. Por eso ahora lo tomo con humor y lo cuento, porque ya no me causa ningún tipo de trauma. Vaya que estuve en psicólogo con esas cosas. En el colegio había un grito que era, Arturo Prachacón, era inútil. Oye, pero eran creativos. Súper. Sí, después hagamos otros. Porque la gracia del Arturo Prachacón dispara con este cañón era que uno se lo hace uno mismo. Uno, uno. Y de esa manera era como una falta de respeto al prócer de la patria. ¿Y tú qué le dijiste ese día? Me acuerdo también. Fue facto, amigo. En silencio absoluto. Un juego exploratorio propio de los niños. Entonces, mira. ¿Tú lo sientes mucho? Eso fue en Temuco. Temuco. Escuela Yaima de 495, población ya. Nosotros teníamos otro acá en Santiago, que también me tocó, que también era Arturo Prachacón, era homosexual. Y nos dábamos un beso. ¿Y Arturo Prachacón no era homosexual? Sí, era. ¿Era? No, y Carmela Carvajal, su esposa, y los dos hijitos. Pantalla, pura pantalla. Amigo, Michael Jackson se casó con la hija de Elvis Presley, no digamos que copulaban porque se gustaban. La salida Vázquez con Gonzalo Gáceres. Un compañero mío también decía, Arturo Prachacón, a Gabriela Mistral le gustan las mujeres. Eso decía. Y no tenía nada que ver, ni siquiera con Arturo Presley. Gabriela Mistral le gustan las mujeres. Mira, eso no se sabe. No, eso sí se sabe. Había otro que era. Arturo. Doristana, Doristana. Doristana, ¿cómo? Había otro que era. Arturo Prachacón, Neme, mátate. ¿Neme? ¿Pero qué? En ese tiempo ni siquiera existía Neme en televisión. No, el papá. A eso me refería yo. Antonio. Arturo Prachacón. Ya, nos vamos con música para partir de este programa. Arturo Prachacón. Dispara con este cañón. Arturo Prachacón. Bueno, ya les comenté. Es como antiguo eso. Sí, pues yo ya les comenté que eso me lo hizo un compañero. Les comenté ya en el baño. Pero en una oportunidad me lo hizo mi abuelo. ¿Tu abuelo? Jugando. Que parece que antiguamente como los abuelos eran como normal, era como de machito andarse tocando. No. Al revés incluso, los abuelos siempre parcos y como distantes. ¿Qué te tocó tu abuelo? Bueno, mi abuelo me hizo eso. Me dijo Arturo Prachacón, dispara con este cañón. Y el cañón coincidió con mi pene en desarrollo. Y esto fue el lento desarrollo. Fue habito y paciencia de otros miembros de tu familia. Fue en un bautizo, creo, de un sobrino. Y todos lo aplaudieron, todos se rieron. Ay, el abuelo. Una especie de prosenio. Claro. En el colegio también sabían otras cosas. Por ejemplo, estaba... Es más, disculpa, mi abuelo hizo un salud. Hizo su salud. Estaba dando una especie de discurso. Y me dijo, por favor... Tú ahora estabas con trago. Por favor, Lalito, ponte de pie. Yo me puse de pie. Se acerca a mí. Me dice, Arturo, Prachacón, dispara con este cañón. ¿Y por qué de sus nietos tú eras el más consentido? El que odiaba. Nos llevábamos bien. ¿O él detectó en ti, de repente, condiciones como artísticas? Yo creo que notó cierta tendencia a la comedia. Él lo encontró cómico. Se acercó a mí y hace... Que era de muy mal gusto. ¿Y tú de niño cómo era? Retraído, delicado. Distraído, suave. Delicado. Muy delicado. Delicado, era bastante sensible. Y lloraba con frecuencia. Detectó esa tendencia artística y te hizo ese juego de tocaciones. Ambigüedad como el ambiente artístico. No me toques la pelenga, tata. Eso dije yo. Pero es que más allá de tus bromas... Tata, pato. Más allá de tus bromas asquerosas. Pues si no es una broma. Él me hizo la broma a mí. Yo estaba tranquilo comiendo. Más de esta anécdota. Más de la anécdota. Anecdotario, familiar. Qué rico es tener abuelos, ¿ah? Yo no, eventualmente, no tuve la posibilidad de compartir mucho con mis abuelos. ¿Hablemos de abuelos famosos? Sí. ¿Hablamos de los abuelos en general? El abuelo de Rocky. O sea, no era abuelo de Rocky. Era un viejito. Era avanzada de edad. Mickey. Mickey, muy bueno. Hablamos de abuelos. ¿Cuándo muere? Triste. Triste cuando muere. Lloré cuando lloré. Hay gente que no conoce a los abuelos. Hay gente que no tuvo la suerte de conocer a sus abuelos. Pero los abuelos, por ejemplo, ahora van a tener una súper buena noticia. Porque la tarjeta de los abuelos va a estar abierta en el metro para que hagan todos los viajes que quieran, ¿no? Es que la tarjeta adulto mayor daba para solamente 14 viajes. Antes se estaban cagando con un par de viajes, ahora es ilimitado. Ahora es ilimitado solo en el metro, ilimitado. Claro. Pero, ¿será necesario tanto viaje? Con 7 viajes, yo creo que es más posible. Los abuelos están más activos ahora, amigo. Los abuelos están mucho más activos que antes. El abuelo ahora, no el abuelo que tú conociste hace 40 años atrás. ¿El abuelo con tatuajes? Hay abuelos con tatuajes. Hay abuelos con tatuajes. Pero el abuelo con tatuajes es un abuelo que da miedo porque ese abuelo fue... Fue, claro, los tatuajes. Pirata. El pirata probablemente saqueó con quimbo. Marino Mercante. Pero el de ahora. Pero, por ejemplo, los abuelos próximos tendrán tatuajes. Imagínate, Edo como abuelo. Ah, un abuelo. O tú, tatuajes. Abuelo, buen abuelo. ¿Viste? Los tatuajes me preocupan. ¿Por qué? Como abuelo. O sea, que si ya son feos ahora. Imaginemos un par de... unos 20 años más. Sí, pero... ¿De dónde los tatuaste eso? Distinto. Distinto. No quiero hablar del tema. Distintas personas colaboraron. Bueno, entonces sí, podríamos hablar de los abuelos hoy día. Es un buen tema para el programa, me parece. Toda la gente tiene abuelos. Todo tipo de anécdotas. Ojalá no de tocación, porque lo que he contado fue de mal gusto. Es verdad. Acabo de dar cuenta. Empezamos el programa, po. No, pero fue una revelación que hiciste que debe haber sido denunciada. Abuelo Pato. No contando... El abuelo Pato. Y no es marcarla en el anecdotario. Es marcarla en una denuncia. Es una denuncia. Es una denuncia. Muy juego será el Arturo Prachacón dispara con este cañón, pero a mí... No. Me cagaste la vida, abuelo Pato. Arturo Prachacón. Y mucho que haya contado con la complicidad del resto de los degenerados de esa familia. Sí. Que aplaudieron y rieron. Ya. Bueno, partimos entonces. Pongámonos serios. Bueno, contextualizando, el tema va a ser los abuelos. Yo hablaría de... O los abuelos en BD. Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Los abuelos que tienen que cumplir las responsabilidades del hijo cuando no cumplen. Es que los abuelos han cambiado. Abuelos famosos, por ejemplo. Abuelo. El de Heidi. Los abuelos de la nada. Famosos abuelos. Sí, el grupo. Sí, man. Ya pues, Eduardo. ¿Qué abuelo? No se ven a ningún abuelo. Pero ¿cómo? Murió de sí del vocalista de los abuelos de la nada. El que era es un grupo musical. Sí, un grupo argentino. La otra noche te esperé bajo la... De ahí salió Andrés Calamaro. Mil horas. Salió que Andrés Calamaro era tecladista del grupo. ¿Eh? Y fue ascendiendo y después su carrera. La vieja esta del que se vest... El de Robin Williams. ¿Qué hizo de una vieja? El señor Adolfo Fire. Ah, no, no era abuelo. No, Robin Williams. No, no era abuelo. Papá por siempre. Pero era un hombre vestido de abuelo. Pero no era abuelo. No era abuelo. Sí. Lo que pasa es que los abuelos han cambiado. Han cambiado mucho. Porque antes el abuelo era una figura anciana, anciana. Yo ya había abuelos de 40 años, 45 años. Abuelo. Claro. ¿Tú podrías ser abuelo? Si hubiese sido... Si hubiese tenido un niño, un hijo, una hija muy joven. Pero si éramos los 90... Pero si yo tengo un primo... Que... Bueno, dejó embarazada a su pueblo a los 16 años. Y esa hija que nació a los 16 años también quedó embarazada. Entonces él tiene 35. Y es abuelo. Y es abuelo. Y es abuelo. Y es abuelito. Imagínate. Y es un niño casi. Un niño abuelo. Como Pato Torre, que igual... Pato Torre igual se mantiene juvenil. Y es abuelo. Sí, Ivo. Pero qué lata que Pato Torre... Qué lata que este programa esté restando amistades. Pato Torre me saludaba de abrazo. Y ahora apenas... Desde un inicio, las figuras radiales de este Jorni nos han ido haciendo el quite. Sí. Es que ustedes dos son tan especialistas para crear anticuerpos con la gente. Yo llegué saludando a todo el mundo. El que sí me saluda muy afectuoso, Lobo. Si te hablas tan mal de Lobo. Sí, él no sabe. Lobo de Radio Futuro. Y cuando nos encontramos con... Igual siempre andan como pasado aire intelectual los de la Futuro, ¿eh? Siempre andan pasado barraja. Pasado barraja intelectual. Ah, yo me sé que literal. Los de Radio Futuro. Quiero decir, son rockeros. Y por poner canciones. Es que no entiendo. Sí, porque escucharon rock en su tiempo. Todos los rockeros se creen puristas con respecto a la música. Claro, pero ¿por qué? Es como si fuese artístico, como si fuese cultural. Claro. Pero sí es un tipo de música nomás. Sí, eso a veces me molesta un poco. Son simpáticos. Son muy simpáticos. Conversamos igual con ellos, pero... No sé, si nos encontramos en el ascensor... No, y que ha pasado barraja intelectual. ¿Y por qué? Porque escuché un cassette de Leyer. Claro. No entiendo cuál es el link de que te puede creer que eso es intelectual. Sí, porque conoces la historia de Pink Floyd. Que Bruce Dickinson no sé qué cosa. Que... Mira. Sí, demasiado. Pink Floyd. El Pink Floyd. Ya, entonces vamos a hablar de los abuelos hoy día. No, yo creo que el tema se agotó. Yo creo que se agotó con el abuelo Hayley y los abuelos... Ahí estaríamos listos, ¿ah? Estaríamos listos. Bueno. Sigamos adelante. Chile. Tiene ahora un dilema con respecto a la tercera edad. ¿Cuál es el dilema? Que no están naciendo niños. Claro, por lo tanto... El país envejece. No estamos sobrepoblando de ancianos. Exacto. Y los ancianos, por ejemplo, hace unas semanas, dos semanas o la semana pasada fue, le entregaron la tarjeta esta, la nueva tarjeta VIP, digamos, para la tercera edad. Los abuelos. Porque ellos tienen una tarifa diferenciada en el sistema, en el transporte público, aquí como de 210, algo así. Y tienen sus beneficios, el cine, los medicamentos más baratos. Claro. Hay sus beneficios. Pero solamente tiene 14 viajes esta tarjeta ahora en Valtero Santiago. ¿Es que los viejitos salen menos? Bueno, pero ¿y si un viejo... ¿Es 12 viajes que ir considerando ida y vuelta? Sí, po. A la semana. O si no serían 7. Ellos tienen que repartirlos. Si no serían 7 viajes nomás. Y de vuelta 7 viajes. Ellos tienen que repartir los viajes, como organizar sus viajes. A mí me parece injusto. A mí no. Los que quieran no. No, pero a ver, un viejito, obviamente, que sale menos que una persona joven. Pero si un viejo es hábil. Muy por el contrario, amigo. 7 viajes. Los abuelos tienden a salir más. No, son más caseros. Sí, porque tienen más tiempo. Lo que pasa es que no están las condiciones para que salgan. Son más caseros los viejitos. Tienen más tiempo, pero el tiempo lo ocupan más descansando o viendo tele. Me gusta. Estamos junto a Crutch a esta hora de la tarde. Cuando patean a uno de tus amigos, hacen de todo para que este esté más feliz. Les presentan a las vecinas, a las amigas, a las primas, a los primos de las primas, a las primas de los primos, a las amigas de los amigos, de la sobrina del primo. Bueno, y a las amigas de tus amigos también. Y si nada de eso funciona, le regalan una Scratch. Porque siempre apaña. Amigos con todo, amigos con todo. El Crutch. Y mejor que los trucos de magia de nuestro Edo Karoe. Mejor que los stand-up comedy de nuestro Felipe Avello. Mejor que los alfajores también. Mejor que todo eso. Son las sopas Maruchan. Agua caliente, tres minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos. Instant lunch de Maruchan. 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 Partiste a comprarte unas Maruchan. Y para todos y todas quienes son fanáticos del queso, entonces esto, esto con esta sana de retín, chiquillos. Porque llega a Chile el nuevo borde de queso de Papa John's. Oh, Papa John's. Bordes de masa fresca con exquisita mozzarella fundida. Solo disponible pidiendo online en el www.papajohns.cl. Papa John's. Ya viene Peluditos, eso es, ¿eh? ¿Otra vez? Sí. ¿Es una vez por semana? No, pero se lo hiciste ya una vez. ¿La semana pasada? Una vez al mes está bien, amigo. ¿Y por qué la fan? Porque si no se desgasta mucho la sección. Entonces va... Ah, bueno, no la había pensado de esa manera. Cuando algo es bueno, hay que mantenerlo. Entonces la sección sería bimensual. Peluditos, ese se obedece. Y si queremos cuidarla, bien, bien. Trimestral, ojalá. Sí, trimestral está bien. Es que se viene potente. Se viene potente, pero acumula más material, mejor. Sí, ya dio algunos tintes en su primera versión. Entonces, cuidemos la sección. Bueno, Peludito, eso es entonces para lo que es septiembre. Si fueras... Si fueran... Ya, si fueras abuelo, Felipe. Pero abuelo me refiero a tercera edad. Sí, abuelo, abuelo. Y tienes que elegir entre Alzheimer, problemas a la... Están de cagando solo, eso. O sea, poco control de finter. Poco control de finter. O Alzheimer. O problema de los huesos. ¿Cuál eliges? Control de finter. Todo el rato. Todo el rato. Control de finter. Es obvio, es por... Obvio. No, pero un abuelo que robó... Estamos hablando de un 20% de la población. Y menos. Ponte... Sea realista. No, pero un abuelo que se matriculó en Senior Suites. ¿Has visto cuánto pagan ahí? Un abuelo que lleva 14 años sin lagunas en la FP y ha ido... Yo conozco un abuelo. El abuelo de Gonzalo Feito. Fuck you. ¿Conocen a Gonzalo Feito? Ya, su abuelo está en Senior Suites. Millón y medio todos los meses. Al abuelo lo tienen impecable. Entonces a mí me gustaría... Si puedo optar a ser un tipo de abuelo, sería un tipo de abuelo así. Ya, pero no lo lograrás. Ah, ¿tú crees que un abuelo... En situación de indigencia? Un abuelo normal, como todos los abuelos de Chile, que le falta para comer, le falta para los remedios, le falta para todo. Porque le falta para todo. Y más encima tienen enfermedad. Tenés que elegir con cuál te quedarías de todas las que te dije. Con... Control de finter. Control de finter porque con un buen pañal. Sí. Y sabe que poco dolor. Es que el dolor de huesos... Oh, amigos. Y cuando es cáncer de huesos, te lo encargo. Pero ¿y si puedes consumir, por ejemplo... ¿Calcio? No, aceite de marihuana. Drogas, claro. Pero amigos, son paliativos nomás. Es paliativo. Es paliativo. Porque en el fondo andarse cagando solo, o orinarse, no es tan grave, porque no tiene dolor. Es incómodo probablemente para tu familia. O la enfermera que te tiene que estar cambiando. Ahora se puede, con los pañales para adultos son buenos. Hay buena tecnología de pañales. Sí. No, ya no es un tema. No es un tema. Yo creo que me quedo con eso. El Alzheimer, no, por favor. Por favor, no. Es que uno no se da cuenta, pero el daño y la incomodidad para el resto. Sí. Como Jack Nicholson, que tiene Alzheimer, y es que tuvo una vida tan buena. Y exitosa. Y no se acuerda. Y exitosa. Y no se acuerda. Oh, qué triste eso, güey. No se acuerda. No puede recordar tus triunfos. Tus anécdotas. Hizo cosas malas también, sí. Estaba con su amigo Roman Polanski. Ah, ya, ya, ya. Estaban con una chiquilla y la metieron a la tina y le empezaron a sacar fotos. Y cada tienes tú, 18, decía ella. No, tenía 14. Pero Jack Nicholson ahí se... Se marcó que Polanski quedó como... Se libró, pero estaba Jack Nicholson también. Pero te hubiera dicho, no, yo no sabía, se veía grande. Y aparte yo miré nomás. Lo trajo el Polanski, una chiquillada, hijo. Sí, no, lo trajo el Polanski. Pero ya no se acuerda ya. Jack Nicholson, bueno, Jack Nicholson. Decían que usó Peluquín en los últimos años como actor. Y parece. Si tú ves las películas, ¿te gusta el cine? Usaba Peluquín. Probablemente. En la película Los Infiltrados ya se le notaba que... Sí. Gran villano. Buena película. Se le notaba que tenía algo en el pelo. Grandes actuaciones en esa película. Mira, estamos hablando de cine. De nuevo nos pasamos al cine. Oh, qué entretenido. Siempre con ese comentario somero y bien ignorante. Buena, buena actuación. Buena esa película, buena actuación. Como que... Parece que se le notaba el Peluquín. Buena fotografía, esta película hay buena fotografía. Bueno, DiCaprio. Buen guión. Bueno, el loco del Titanic, bueno. Contextualizando, estamos hablando de... Los abuelos. La pensión alimenticia. A partir de esa noticia. De los abuelos. Es triste ver en este país cómo los hombres hacen los lágicos en la pensión alimenticia. Yo lo veo muy de cerca, con mi hermana. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿No paga? Ella no paga. Ella tiene que pagar una pensión alimenticia. Y no paga. ¿Y dónde está el...? No, al revés. Hubo alguien que huyó. Claro. No huyó, pero... Ah, pero está en el... En la cuadra, está en el... ¿Se sabe de él? Se sabe, se sabe. Pero no tiene plata para... ¿Pero tiene contacto con el hijo o la hija? Tiene. Ah, ya. Entonces no se puede agarrar por el cuello. ¿Ah? No lo podemos agarrar por el cuello. No. Quería... Quería comentar un poco al respecto, pero ahora me arrepiento. Pero... Solo quería decir que lo vivo de cerca. Y aparte lo viví también con mi padre. No pagaba la pensión alimenticia. Nada. La tuya. La mía. Ni la de mi hermano. De ninguno, pues, bueno. De ninguno de mis hermanos. O sea, le fue mal. Y tampoco... Por eso tu resentimiento. Que aflore en los espectáculos. No, yo lo amo. No, sí, sí. Sé que lo ama, pero lo canalizas todo ese odio. No por el tu padre, porque a él lo amas. Sí. Lo canalizas en tus espectáculos. Te he visto. La semana pasada cuando te vi. ¿Pero por qué? Por eso también está encansado después. No, pero si hablo bien de mi padre. No, pero... Tiene sus fallas, como todo padre. Sí, pero tu espectáculo exorcizas. Tu odio. Si te he visto... Por eso también está encansado al día siguiente. Qué rara tu impresión. No. Acertada. No, no. Son chistes. Acertada. Y tu sueña también. Cuando pinchas discas también. Ahí hay una cosa. Hay algo. Y de a poco te voy cegando el rollo. Ya. Pero no tanto como el caso acá del nuestro... Ah, bueno. Pero ¿qué se nota? ¿Qué se nota? Pero se nota. Se nota. Están locos. ¿Pero qué? ¿Qué se nota? Están locos. Están enfermas. ¿No? Es un chiste. Par de chistes. Eso es lo que hace creer. A mí no me engañas, Caroca. Eso es lo que quiso hacer creer. Oye, ¿nos vamos con música o no? ¿Vamos con musiquita? ¿Has de hablar de? Sí. ¿Nos vamos con música entonces? Vamos con música. ¿Estás escuchando? Pongámonos serios. Ya. Ahora sí te escuchas. Es de reír, ¿no? Ay, estamos de vuelta. ¡Oh, el mejor país de siglo, hermano! Jueves 10 de agosto. Yo... 10. Ese gargajo que asomó ahí. No, no es gargajo. Interrumpió un gargajo. Tu voz. No, ¿dónde está el gargajo entonces? Si sigo hablando. Se fue hacia adentro. Como a mí, qué asco. No, no, no. ¿Te cuesta limpiarte antes de hablar? Así es mi voz. Estás como los viejos. Oye, ¿por qué te ha durado tanto esto? Tú que te jactabas de buena salud, que estabas bien. Pensé que tenía una salud de hielo. Mira, ya más de una semana. ¿Dos? ¿Dos? Más de dos semanas. Más de una semana con esa voz. A mí dos días me duró el problema. No, a mí dos semanas. Mira, pues cómo van cambiando las cosas. Es que estoy con una defensa muy baja. Pero, por ejemplo, ¿te funciona el pajarillo? Sí. Pero a media máquina. ¿Te funciona el pajarillo? Sí. ¿Qué es eso, güey? El pajarito. ¿Tío Genaro? A media máquina. ¿Tío Genaro eres tú? Tío Genaro se cambió de cuerpo. Para que me entiendas. Ajá, me funciona media máquina. Ya, eso pasa. O andan las porolas. Ah, le metió el pajarillo ya, ¿o no? A la porola, le metió el pajarillo. Eso pasa porque ya que estamos hablando de los abuelos. Pajarillo. No, estoy hablando de allí. Estoy hablando de los abuelos de la tercera edad. Sí. La sexualidad es motivación básica del ser humano. Y mucha gente piensa que a la tercera edad el deseo sexual se va. Y no se va nunca. ¿No se va? No, pues bueno. Pero la erección, por ejemplo, se produce. Es que distinta la erección que es la respuesta fisiológica al deseo sexual. Al deseo, claro. Ah, pero uno puede tener deseo. Por supuesto. Pero no te funciona el pajarillo como dices tú. El pajarete. Uno, los seres humanos somos seres sexuados. Por lo que a lo largo del ciclo vital presentamos excitación, placer sexual y deseo. Durante todo el recorrido. Por lo tanto, en la tercera edad no se presenta una pérdida del deseo sexual. Y a pesar de ciertos cambios fisiológicos, la sexualidad no pierde la complejidad. Durante esta etapa, la actividad sexual puede tener particulares contenidos afectivos y motivaciones sin descartar el deseo. Pero ojo que bueno, están las pastillas que ayudan muchísimo. Pero tienen contraindicaciones. Sí, por ejemplo, no podés ser diabético, no podés tener problemas cardíacos para tomar esas pastillas que ayudan a la... Aparte que también, y esto se habla poco porque es como un tema tabú, pero la piel, tú sabes que la piel se va poniendo más sensible. La piel se va desgastando en la tercera edad. Cuando uno es abuelo, la piel se va poniendo más delgada. Por lo tanto, hay zonas que ya no aguantan una erección. Yo conocí un caballero que se le rompió el cuero el pene porque, claro, no se le paraban hace muchos años. Entonces ese tejido estaba descansando. Pero cuando tomó pastillas, tuvo una espectacular erección, se empezó a desangrar porque esos tejidos volvieron a expandirse de una manera que no estaban acostumbrados. Son tejidos débiles. ¿Y uno se puede transplantar cuero de pene de una persona más joven, muerta, para no bajar a uno sin cuero? No sé si la medicina ha llegado a eso. No lo sé. Puede ser, por mi cosidad, se están transplantando manos. Sí, pero la piel... ¿Cabezas también? La piel te la podría rechazar, pero yo creo que se podría. Bueno, las relaciones sexuales en la tercera edad se encuentran relacionadas con el encuentro interpersonal. ¡Hala, voy a hacer rasgo el pene! ¡Mamá! Abuelo, prepárate que hoy día te lo voy a rasgar. Bueno, se entiende... ¡Mamá! ¡Ven a ver al abuelo! ¡Se tomó una pastilla y se le rajó el pene! Oye, se entiende... ¡Papá, por Dios! Papá, estoy con un tema acá con el abuelo. Está con un tema. Se buscan el afecto. Besos, carichas, abrazos, la intimidad corporal, la excitación y el deseo. Sí, para a veces la sexualidad se puede llegar de otra manera. Aunque se reduce la genitalidad, es importante entender que la necesidad del contacto con la actividad sexual no se pierde. Sí, pero la sexualidad se vive de otra... La sexualidad es la forma en la que se ven que van cambiando las cosas. Mucha más manito, mucha más caricia en el cuello. Sí. Hay que buscar... Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelo, lo que hacía, siempre le acariciaba la mano y le iba sacando las motitas de pelo a mi abuela, del hombro, de la nuca. Como a ella se le iba... ¿Se calentaba de esa manera? No, no, se le iba cayendo el pelo a mi abuela. Entonces le iba sacando el pelo... ¿Tu abuelo se calentaba con eso? Yo creo que sí, porque él gemía, jadeaba. Mientras le sacaba el pelo que se caía. Es que, amigo, ya llega una edad donde uno tiene que imaginar cosas. Estoy leyendo y es tan interesante la sexualidad en los viejos. Sí, es muy interesante. Es súper gemi. Mira, por ejemplo, en las mujeres se viene la menopausia debido al envejecimiento de los ovarios. Oscila entre los 45 y 55 años. Se confirma pasado un año sin menstruación. Asimismo, los ovarios empiezan a producir menor cantidad de estrógenos y la pérdida de la capacidad reproductora, específicamente la vagina, la vulva, debido a que... No, vi se lubrican menos. Claro, eso es importante, la baja lubricación. El introito vaginal se estrecha, lo que ocasiona molestias, dolores en la mujer y además la disminución de la capacidad de defenderse frente a infecciones. Claro, por ejemplo, en la fase de excitación tengo un dato acá. Eso me está pasando bien. La mujer se demora en lubricarse en la tercera edad. Se demora entre 15, o sea, entre 10 a 15 minutos más de lo que se demoraba en su juventud. ¿Y menos frecuencia? Se lubrica, sí, pero le cuesta más. Pero hay cremita y qué bueno que ahora existe todo eso. Yo conocí a un viejito, el caso. Conocí el caso. Acepté, chef. Conocí el caso de un caballero que murió a los 146 años. Leí este caso, no lo conocí personalmente, en Indonesia. El abuelito más abuelito del mundo. 146 años. A veces mienten igual. Certificado, certificado. Porque hay otro que decía que tenía 170 años. Mienten para batir un récord. Pero en este caso, certificado, certificado. 142 años. Mira, cuando uno es viejo, dura más. Es la fornicación entre el orgasmo y... Para llegar al orgasmo. Claro. Dura mucho más. Buena. Pero si uno con el tiempo se va demorando más. Para ti, amigo, eyaculador precoz que estás escuchando este programa. Envejece. Cuando seas viejo, ahora podrás tener una performance digna. El problema es que pasas de eyaculador precoz a impotente. Ahora, si bien hay deseo sexual, en esta etapa de la vida no es importante la materia sexual. No es una prioridad. El sexo no es lo más importante. Por lo tanto, se va relegando. El sexo no es lo más importante. Es lo más importante. Para procrear. Y tampoco hay capacidad fisiológica. Pero no. Al final, nadie se ha muerto por no tener sexo. Son de repente del capitalismo que a ti te gusta dar en contra. La Virgen María. Y lo otro... No, pues es un milagro. Y lo otro que en la tercera edad, si bien existe deseo sexual, la respuesta fisiológica no es la misma. Y el deseo sexual pierde prioridad. Por lo tanto, todos los tabúes y valores, todos los conflictos valóricos que habían en torno al sexo, se van desprendiendo. Eso quiere decir que... Te va relajando el valorismo. Te va relajando el valorismo. Claro. Y ahora se va a empezar a ver mucho más eso porque los viejos de ahora van a ser viejos que ya están llegando a la vejez. Después de un recorrido en esta época que es nueva, ¿cachai? Con distintos desprejuicios. El síndrome del abuelo maraco, que se llama. ¡Qué bonito tener abuelas lesbianas más adelante! De la manera llamada, tal vez. No, la ciencia lo denomina así y el año 1998 se cambió el término como... ¿Cómo se llamaba primero? El síndrome del abuelo maraco, que es cuando se empieza... Me parece un término de efectivo. Homofóbico, sin duda. Arturo, ¿por qué chacón? En el 99 se cambia la expresión a laxitud valórica en la tercera edad. Bacán. En el fondo, que toda la gama de valores se empieza a extender un poco. Y por eso el abuelo es más dado a estar con hombres, la abuela a estar con mujeres en una edad... Sí, pues si tú te fijas bien, hay más contacto. Voy a fijar un poco mejor porque no... Amigo, lo estoy leyendo acá, elespañol.com Hoy tenemos un llamado de un abuelo. ¡Aló! ¡Ojalá! ¡Aló! ¡Aló! ¡Abuela! ¡Ay, qué bonita la voz! ¡Qué jovial! ¡Ay, gracias! ¡Tucutú! ¿Cómo te llamas? Isidora. Isidora. Isidora Jiménez. Isidora... Goyenechea. ¡Oh! ¡Ay, cómo se las puse ahí, cabros! Sí, bueno, ahí la puse esta. Isidora... ¿Puedo? ¿Yo? Sí, pues si tú participas en el tercer locutor. Isidora Cousiño. A ver, hay una... No es conocida. Isidora Cousiño. Isidora Cousiño del Parque de Lota. La fundadora del Parque de Lota, de los Cousiños. Isidora Duncan. Isidora Cousiño. Isidora Duncan también. Isidora Duncan, hija del señor Duncan de... ¿Por qué dijiste todo eso? Perdiste. No lo dije, estaba aclarando el punto. Lo acabaste, sí. Estaba aclarando el punto. Entonces me toca a mí, Isidora Duncan. Isidora Ureta. Ah, esa era el surfista. Isidora Ureta. Isidora, la Isi... La Isi... La Isi... Ahí quedó. Perdió. Perdió, perdió, perdió. Perdió, perdió el anciano. Perdió. Perdió. Perdió, perdió, perdió los gengibites. ¿Cómo estás, Isidora? ¿De dónde nos llamas? Sí, me llamas desde mi universidad. ¿Qué estudias? Psicología. ¿Psicología? Sí. ¿A cuál de los tres mandaría esa terapia? Uf, está complicado ahí. Yo nunca iré al psicólogo y nunca iré. No sirve de nada. Igual mandaría mejor a Ledo, así como a que se viera. ¿A Ledo? ¿A Ledo? Sí. Yo tengo problemas. Porque se te nota. Yo también. Porque se te nota. Lo tratas de... ¿Pero se me nota en qué? En todos, cuando se te sale la cadena de repente. Baja la voz. Como que igual... Es convalesión. Escuchemos a la profesional. No me grites. Tengo problemas. Nadie te está gritando. Es tu imaginación. Yo voy a el artigo en Instagram y veo que a Ledo hace su historia. Y como que igual ahí me hace este cabalga. Sí. Se nota, ¿viste? Se le sale el agua. Se te sale la cadena. Se le sale el agua con el borde. Déjeme. Y los episodios que se han visto acá también, que no todos han salido a la luz. Pero hay episodios. Claro. ¿Sabes? Sí. Bueno, yo gran parte de mi vida la he pasado en psicólogo. Depresión crónica. Me imaginaba. Me imaginaba. ¿Conoces abuelos o abuelas homosexuales? No. Nunca. O sea, es más. Mis abuelos como que eran como súper distantes. Como que dormían en cama separada y todo el show. O sea, tuvo que no había interacciones. Antiguamente se estilaba así. Como que estaba uno en una pieza y se tenó otra casi como que nada. Sí, pero por ejemplo, mis abuelos también dormían en capas separadas, pero tuvieron 12 hijos. O sea, no fue impedimento. Udi. Claro, porque la habitación es para dormir. O sea, esos son mis bisabuelos. Mis abuelos no. Claro, para fornicar está el resto de la casa. En todas partes se puede. Yo en los últimos años de mi matrimonio, piezas separadas. Y no había contacto al final. Y si, ¿a qué le tienes miedo de la vejez? ¿De la vejez? Si va a llegar a viajar en algún minuto, pues, Isidora. A ver, no sé, las arrugas me cargan. Ay, pero las arrugas son bonitas. Las arrugas. En exceso no. El control de filter. Creo que las arrugas son como mi peor temor. ¿Las arrugas? Sí. Pero son líneas de expresión finalmente. Una cosa es tener la expresión y la otra cosa es tener la cara con un champé. Yo, por ejemplo, en lo personal, me estoy arrugando cada vez más y me encanta y lo voy incorporando. Lo voy incorporando a mis performance. Yo creo que después con la edad como que no lo vas imitando nomás. Como ya no importa. Pero las arrugas. Y, por ejemplo, lo que hablábamos nosotros, el control de filter, por ejemplo, ¿eso no te preocupa? Creo que no. Creo que en verdad eso es como algo natural. Lo que va pasando y no lo voy a poder todo. Pero las arrugas igual son algo natural. Sí, pero es como más, no sé, superficiales, pero ese tema es verdad. Sí. A mí me gusta ser viejito. Me gustaría ser viejito, viejito. Porque uno va volviendo a ser niño. Empiezas a empequeñecer. Empiezas, además, a necesitar de ayudas de otro. Pero es un poco parecido. El niño y el ancianito se parecen finalmente. Son dependientes. Necesitan comer. Que les den comida. Cariño. Cariño nomás. Hola, ¿cómo está abuelito? Es lo mismo que una guagua al final. Como la vida te va dando vuelta. Bonito. Oye, Isi, ¿y cómo te imaginas cuando viaja? ¿Te imaginas así como hondera? Así como viaja, desarveja buena onda. Abuelas modernas, ¿no? Yo creo que así como súper liberal. Más que como ver a mi abuela conmigo, así como que me prohibía muchas cosas y yo quiero ser como al revés. Así como la abuela buena onda que te regaló en él y te da todo así. Pero tú ya eres liberal, ¿eh? Telenota por la voz. Ay, gracias. Telenota. Isi, te queremos. Te mandamos un abrazo. Gracias por llamar. Ojalá nos encontremos cuando viejitos. Gracias. Me encantó. Nos vamos a una pausa comercial, muchachos. Aquí en Pongámonos Serios. Oye, la telefonía gratis está aprobada. Sí. Salió en el diario, muchachos. No cacharon porque a partir de ahora todo Chile puede hablar y navegar sin pagar. Lo aprobó Virgin Mobile y se llama Virgin Freemium. El nuevo y único servicio que te regaló en 1 minuto y 35 megas todos los días por un año. Infórmate en virginmobile.cl. Virgin Mobile. Cambia. El chip. Switch. Perdón, chip. Me equivoco. El chip. Oye, vamos a una pausa y volvemos. Seguimos en Pongámonos Serios en este día jueves acompañándolos en esta tarde. Rica tarde. Oye, estaba viendo el viejito este que murió de los 170. 146 años. No dejó hijos. Ni nietos. ¿Cuánto? 142. No puede ser. 142. De hecho, para la Segunda Guerra Mundial tenía 70. Ya estaba viejo. Para la Segunda Guerra Mundial ya estaba viejito. Y es certificado. Pues certificado en el cimiento y todo. Porque había otro que decía que tenía 170. Un africano, pero no tenía los papeles. Entonces, el hombre más anciano del mundo fue el que murió este año. 146. 146 años. Y la mujer más... ¿Longeva? Longeva tenía 102. Una japonesa parece que fue. Eran dos hermanitas. Y eran más o menos, fíjate. O sea, eran ancianas. Pero muy bonitas hasta... Oye, eras más o menos. No, pensó que... 102 años la hermana. Eso es lo que es joven. Estás más o menos. No, pero... Me refiero a que en buen estado de salud. Más o menos bien físicamente. Tan paradita. Tan paradita las viejas. Tan paradita las abuelas. Ay, ay, ay. Oye, eh... Ya. Vamos con más de los abuelos. Está bueno. Está entretenido este tema. La sexualidad de los abuelos ya la vimos. Así que, amigos, no se preocupen porque... Ah. No estarán. Vamos ahora, por ejemplo, con la depresión en la tercera edad. Depresión en la tercera edad. Eso pasa muchísimo. Y hay mucho viejito... Y sabes por qué... Que atenta contra su vida. Es que se junta todo ahí. Y sabes por qué? Porque en este minuto de la vida, uno ya puede mirar para atrás y empieza a analizarle la trayectoria de toda tu vida. Entonces... Ah, yo me acuerdo. Los errores que cometiste, que ya son irremediables. Yo me acuerdo de un episodio muy triste. Mi abuelo. Mi abuelo cuando yo... Carrasco. En un momento viví con él, no. Mi abuelo materno. Rodríguez. Rodríguez. Yo vivía con él en su casa. ¿Cómo era físicamente? Para imaginarme todo. Ojos azules. Ojos azules. Yo lo conocía pelocano. Pelocano. Semi pelada. Sí. Metro... Alto como usted, maestro. Metro 70. Pero para su generación, alto. Claro. Después empezó a chicar, obviamente. Los carrascos Rodríguez son altos. Son altos. Son altos. Los carrascos son altos. Los carrascos son altos, en realidad. Los carrascos tienen buena presencia. Son altos y como una plaga. ¿Usted sabe más de la buena presencia que tiene? Vivía yo con mi abuelo. Entonces, justo ese día, se murió el último amigo que le quedaba vivo. Arturo Plata. Su último amigo. Su compadre. Su compadre. Que más encima vivía a la cuadra siguiente. Vecino, amigo. Se veían, tomaban café y murió. Y yo recuerdo que lo acompañé al velorio a mi abuelo. Mi abuelo muy triste. Y esa noche, mi abuelo estuvo sentado en el living, con la luz apagada, mirando por la ventana. Mientras pasaban los autos, sin música, sin nada. Y yo me levantaba y él estaba ahí, sentado mirando. Está así turno. Pero qué cosa más terrible. Entonces, yo tampoco le preguntaba, no quería hablar. Simplemente iba, le llevaba un vaso con agua, le llevaba unas galletas. Y él estuvo ahí, estuvo toda la noche ahí sentado. Yo, supongo, pensando en la amistad, en la amistad que iba perdiendo. En que ya se quedó solo. Bueno, eso pasa. Y me sentí súper mal, porque todos vamos a llegar a eso. Y tengo esa imagen marcada de mi abuelo, sentado ahí. Y en algún momento reaccionó. Mirando la ventana. A contra luz, era una imagen casi cinematográfica. Pero en algún momento reaccionó. Todo cagado. Es que es distinto, porque esa es como parte de la depresión, po. No se movilizó, no fue al baño. No se alimentó tampoco. Todo cagado lo pusiste tú. ¿Va a ser más graciosa la historia? Se había muerto el amigo. Era una historia tan bonita que la enlodaste con que se había... Con tu caca. Con tu caca. Tú y tus cacas. Estaba... Tú y tu obsesión por las feces. La niña psicóloga estará en primeros años, pero lo notó. Bueno, pero por ejemplo, lo que tú dices es súper cierto, porque parte de esas depresiones es porque tú, cuando vas envejeciendo, se te va muriendo la gente que está a los lados. Sí, pues bueno. Te vas quedando solo. Pero mi vecino, mi vecino, el día de Navidad, se lanzó. No, pero no se lanzó como hoy, hoy me lanzo, no. Se lanzó del séptimo piso. Falleció el día 25, cuando estaban en todos los otros departamentos, la gente congregada. ¿El 25 de qué? De diciembre. ¿No había dicho eso? No, porque era el 25 de mayo. ¿Y qué importa? ¿Qué hoy tenés importante? Ah, de diciembre era. Se lanzó. Jugaba a Chile. Justo cuando Chile... Cuando los niños están ahí mostrando sus regalos, sus bicicletas, sus cosas. Bueno, mira, por ejemplo... Más triste que la imagen de tu abuelo cagándose. No era competencia, pero terrible también lo que conté yo. No, lo que yo quería era reflexionar acerca de la amistad. De la amistad, de los amigos que en algún momento no van a estar. ¿Quién se va a morir primero de los tres? ¿Tú? ¿Pero si es por cosas de edad? ¿Yo? No, amigo, yo tomo antioxidantes, mucho. No, Feña se mantiene bien, pudo. Me alimento de manera correcta. Mira, estos brazos, mira, segurito. No es un asunto de salud. Por supuesto que es un asunto de salud. No, te encargo de la pandereta que se te puede caer encima. No, no me se me va a caer. Preguntaste, se te respondió. ¿Qué pandereta? Es un tabique. A tener cuidado. Mira, yo no es que tenga, puede haber el futuro, pero de algunas cosas me puedo dar cuenta. ¿Qué pandereta? No me perdí ahí, no sé qué está hablando. Estoy inventando de cualquier pandereta que se me va a caer encima. Ten cuidado del accidente casero. ¡Aló! Fernando, ten cuidado, te lo juro que ten cuidado. Ya, muchas gracias. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Bien, buenas. ¿Ariel? Ariel, ¿cuántos años tienes? 21. Un lolo, mire. Nosotros hablando de una persona que se murió a los 140 años y él tiene 21 años. ¿Qué cosa que pasa? No lo encuentro tan joven. ¿21? No es tan joven. En la plenitud. No. ¿20? No tiene nada. En otras épocas, Alejandro Magno encabezaba un imperio en Europa a los 16. Porque la gente vivía hasta los 35. Pero por eso te digo, los 21 no es tan joven. Me cargo cuando dicen ahí joven, joven. No es tan joven. Lo que pasa es que yo, o sea, yo igual a tu edad entiendo tu... Ese afán por la nostalgia. No, una persona de los 21 años. Yo te entiendo. Mi abuelo de los 21 años tenía familia, mantenía cinco hijos. De Abello. No, porque antes no era así. Alejandro Magno. Yo te entiendo, se te entiende. Está bien. Pero estamos hablando de los tiempos que corren. El afán pendejo de la gente. Todo ser chico, todo ser niño, todo ser joven. Es joven. ¿Eres virgen? No, porque a los 21 años estábamos en la guerra. Estábamos en la guerra hoy ahí, cruzando por la patria. Recuerdos de Abello. A los 21 que había la amistad. Arturo Pérez, tú que tanto que lo he mencionado hoy día. En la gesta Navarro de Quique tenía 28 años recién cumplidos. Pero amigo, estamos en 2017. Se cayó. Se cayó de un barco, Arturo. Así que 21 años ahí, ¿soy chico todavía? No. Es chico. Ya, ya. Ya, amigo. Mira lo que hiciste, mierda. ¿No dijo cómo se llamaba? Ariel. Sí. Ah, ¿verdad? Ariel. ¿A qué te dedicas, Ariel? ¿Qué estudiaste? Estudio. Ingeniería. ¿Todavía? Todavía. Joder, odio. Odio a Ariel. Todavía estudiaba. ¿Qué ingeniería, amigo? Ya. ¿Qué ingeniería, amigo? En minas. Ingeniería. Se va a forrar. Se va a forrar. Se va a forrar. ¿Y tú tienes abuelos, por ejemplo? ¿Tus abuelos están vivos? Mi abuela está viva. ¿Y cómo tiene, cómo pasa la vida, la vejez de tu abuela? Bien ahí en su casa, media cascarrabia, pero hay que aguantarla. Ah, a ver, mira. ¿Puedo decir algo? ¿Te das cuenta cómo uno ve las cosas o hay que aguantarla? Hay que aguantarla. Aprovechala. Hay que aguantarla. Aprovechala. Aprovechala. Sí, para la voy a ver. Pero aprovechala más. Yo, ojalá, 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 ojalá tuviera a mis abuelos vivos. De repente me gusta cuando la gente tiene sus perritos, sus gatitos. Está bien, te he visto con el amor que le profesas a los animales. Pero también, y Ariel, escúchame. Sí, escucho. No olvidarse. Escucho, don Felipe. No olvidarse de los abuelos. Está bien que la gente tenga sus perritos, sus gatos, la gente los muestra en Instagram, en Facebook, qué sé yo. Está bien, pero no olvidarse de los abuelos. ¿Cómo se llama tu abuelita? Mi abuelita se llama Isabel. Mira. Isabel. ¿Cuántos años tiene, amigo? ¿Me voy a repetir? ¿Yo? No, no, no. Isabel, Isabel. Ah, Isabel tiene 80. 80 años. ¿Está sana? ¿No tiene alguna enfermedad? No, está sana, se queda harto, se come bien, se cuida. ¿Y tú cómo te imaginas llegar a viejo, Ariel? Yo a viejo, ojalá, yo creo que voy a estar viviendo solo y con un gato. Ojalá, pues, amigo. Solo y con un gato. Sí. Ya, perfecto. Yo me lo imagino así, en mi cultura. ¿Y algún miedo a la vejez que le tengas, por ejemplo, a estar enfermo, que te invale? No, la, sí, la enfermedad, depender de alguien, eso no me mataría. Prefiero morir. ¿Prefieres morir a depender de alguien? Sí, no, si me puedo cuidar solo, sí, le doy, pero si no, no. Yo creo que lo que tienes que hacer, Ariel, es acostarte un día, cuando te sientas ya mal, acostarte y nunca más levantarte. ¿Y quedarme ahí? Sí, así lo hacen los elefantes. Los elefantes se van a morir sin ir de fome. ¿Y tú no, Ariel? ¿A ti, don Felipe? Gracias, amigo. Un abrazo. Ya vale. Que estén bien. Chau, chau. Ya, chau, chau. Ya, pues, entonces nos vamos con música. Aquí en el Pongámonos Serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios en este día jueves y te seguimos acompañando. Hoy, más que nunca, apelando a la nostalgia, al recuerdo. La vejez es el tema de este jueves 10 de agosto en Pongámonos Serios. Por ejemplo, ahora cuando nosotros seamos viejos, vamos a decir, yo en mi juventud, escuchá Linkin Park. ¿Te acuerdas? Sí, y a los viejitos les van quedando 20 días para pasar agosto. 20 días, se aferran al viejito, ¿eh? 21 días. No, pues que el último día a veces caen. ¡El último! ¡Pase agosto! ¿De dónde viene eso? Yo he sabido de muchos ancianos que mueren en la misma celebración que hace la municipalidad. Porque tú sabes que la municipalidad le hace celebración. Por pasar agosto, por caer bien y agarrar un par de votos, los últimos votos que le quedan a los hueones vivos. Entonces hacen una celebración. Y yo he sabido de la municipalidad de La Florida. Porque los viejitos son los que votan, ¿eh? La municipalidad de La Florida, de Peñarolén y de Vitacura, que han muerto ancianos en plena festividad. Se mueren bailando, la mayoría. Pero bonita muerte. O en la gymkana. Es que deberían ser actividades que no requieran tanto desgaste físico. Se mueren en la gymkana. Mal el alcalde ahí. Porque claro, si están celebrando que se alarga la vida, se mueren. Por ejemplo, uno que murió en la municipalidad de La Florida, que fue un 31 de agosto, murió ahogado en harina, el abuelo. Por andar buscando la gymkana, buscaba un dulce en un plato con harina. Obviamente le entró harina mojada, la fosa nasale, se trapicó, se atoró, no pudo respirar, obstrucción de vías aéreas, murió. ¿Me carga eso de la gente que produce los eventos? ¿Tú crees que salieron las noticias? Por supuesto que no. Nada. ¿Me carga la gente que hace los eventos? Son todos jóvenes y que no piensan. Sí, pues. Poner la harina a un abuelo para que busque. Un evento producido. No me conste esa noticia. A ver. Perdona que te ponga... No es como la señora que le volaron los dientes. No se tiene razón. Es como la persona que se le salieron las dos paletas, amigo, a una abuela, las dos paletas por llevar la cuchara con un huevo. Y a caminando... Yo te lo sé porque yo tengo dos amigos que trabajan en la municipalidad de La Florida. Y se ahogó con la harina tostada. No, no es harina tostada, harina blanca. Tiene aquí un cabrón. ¿Estoy hablando en serio, güey? Se murió. No sé, varía historia. ¿Y la otra señora con las paletas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de la cuchara? Sí, pues. Se le salieron... ¿Pero una gincana extrema? No, la clásica gincana con harina. Llevar la cuchara... Un huevo en una cuchara. Pero la persona está muy débil. Son abuelos, pues. Son abuelos, pues. Que están luchando... Mira, lucharon por pasar agosto. Ya están exinánidos el día 31. Y el día de la aceleración. Y el día de la aceleración mueren. Y espérate. Y otra. Que fue... ¿Cuál es la municipalidad de la palo? La cisterna, creo. Mi modelo... Bochoteado. Mi modelo Paloma. Paloma Fuentes. Ella trabaja también como voluntaria. Para la actividad que hace la municipalidad. Para los abuelos. Y también se murió un abuelo bailando. ¿Y sabes lo interesante? Llegué a lo mató. De alguna manera sin querer. No, porque ya estaba en otra área. Pero estaba ahí. Porque está colaborando. Pero los abuelos estaban bailando. Estaban bailando. Y el abuelo que falleció lo sacaron del lugar. Y cuando mi papá escondió el cadáver, lo mismo. Y los abuelos otros siguieron bailando. Y el abuelo falleció. Natural cosas naturales. Ataque cardíaco. Oye, ¿qué te pasa? ¿Pasan varias cosas? Lo dices, claro. Mi modelo prácticamente un homicida. Y el pololo que tiene ella. Siempre en esos eventos pasan cosas con los abuelos. ¿Por qué bajas tofas? Por ejemplo. Por ejemplo, el otro día un abuelo estaba jugando en la carrera del saco en la municipalidad. ¿Pero por qué? ¿Parecía que les gustara ver a los abuelos que se mueren? No, pero que se sepa. Es que lo dicen con un tono. Se fracturó la cadera, Felipe. Saltando en el saco. Se fracturó la cadera. Te vas a hacer carrera en saco. Ya, eso me parece un descuido. Y el abuelo que murió el 18 de septiembre. Pero viste que lo estoy diciendo como con cierta risa. No, pero ¿por qué escupes? Hueco que tiene en tu dentición. La municipalidad de la reina también. Perdón, en Ñuñoa. Para las fiestas patrias. ¿Qué pasó ahí? Se hizo el palo encebado. Se cayó. ¿Pero por qué hacen los abuelitos? Se quedó el coxis. Se cayó el palo encebado. Es que perdón, pero son las municipalidades. Ahí están cometiendo un despropósito. Es que por agarrar un par de votos, esta gentuza organiza estas fiestas. Es que este chile, por ejemplo, mira. Para que tengas una comparativa. En Japón, la vejez es un símbolo de estatus. Es común que los viajeros que se registran en los hoteles se les pregunte la edad. ¿Sabes para qué? Para asegurarse de que reciban la deferencia apropiada. O sea, en Japón no le hacen la gymkana. Lo abuelo no se quiebra la cadera uno. No se le salen los dientes a la otra. No se muere otro. Esa actividad festiva me parece bien, pero tiene que ser acorde a la salud. Claro, pues. Y acorde a la capacidad física. Para el cebado me parece mal. A mí también. Carre en saco, mal. La gymkana, mal. No, la gymkana no me parecía tan mal. Yo creo que hay más una mala suerte. Ahogarse en la harina. A mí me gusta para las vacaciones de invierno. Siempre la nota del matinal en alguna piscina municipal. Con las viejas ahí en el agua saltando, con sus flotadores. Antiestético. ¿Por qué? Pregunto, ¿antiestético? Quizás para los cánones occidentales y para lo que nosotros valoramos como belleza. Puede ser, pero en el fondo estamos viendo seres humanos felices. ¿Ustedes saben cuándo se celebra el Día Internacional de las personas? El 16 de agosto. ¿Sí? Felipe. ¿16 de agosto? Mira, que es tonto, obvio que no. Es el 1 de octubre. Te creí. El 1 de octubre al 13 de diciembre, pero... No, pero el 16 de agosto se celebra los abuelos igual. Claro, no, se iba a cambiar al 13 de diciembre, pero se queda como el 1 de octubre, el Día Internacional de la Edad. ¿Y el 16 de agosto? No pasa nada el 16 de agosto. Ah, un día como... Sí, entre el 15 y el 17 es un día muy, muy, muy normal. Ya, buenísimo. Oye, ¿nos vamos a una pausa comercial ahora o no? Quizás un minuto de silencio por todos sus abuelos que han muerto en estas festividades. Hemos tenido como tres. Reflexionemos. No, y en cinco minutos hablaron de la muerte de diez personas. Diez ancianos. Oye, diez ancianos. Y pasándolo bien. Sí. Queda que lo recuerde también. Oye, como el embajador que murió cepillando. ¿Cuál? ¿Un embajador de Inglaterra? ¿Cepillando? Cepillando. Mira, mira quién es Inglaterra. El tío Genaro nuevamente se hace presente. El embajador murió cepillando. Se la cepilló. A un cónsul. Aguanta, compañerita, se la cepilló, sobrino. Ah, póngala ahí nomás. No, dije cepillando por un eufemismo. Para no quedar en lo ordinario, dije cepillando. El tío Genaro. Me tome el pituco. Vamos. Si te gusta quedarte con hambre a la hora de almuerzo por regalar la mitad. O si te encanta que el profe te pille soplando las respuestas. Es porque sabes que un amigo de verdad está en las buenas y también en las malas. Salud por esos amigos con todo. Amigos con todo el crush. Amigos con todo el crush. Ey, amigo. Amigo. Usted, usted que me está escuchando. Sí. Sí, usted que me está escuchando. Usted, amigo. Sí, el que tiene hambre. El que tiene hambre. ¿Cómo le vendrían unas sopitas maruchán? Agua caliente, tres minutos y listo. No, no. Porque es la más rica. La número uno. Tienes 12 sabores para elegir y son fabricadas en Estados Unidos. Prueba Instant Lunch de Maruchán. Maruchán, pongámonos seriosos. Maruchán. Las mejores. Tu pasión por los deportes nos convirtió hoy en el portal deportivo más visitado de Chile. Por eso en ASS.com le dedicamos este triunfo a todos los que día a día nos leen y prefieren. Somos los número uno porque tú nos elegiste. Haz lo que te apasiona. ASS.com es tu pasión. ASS.com. Era el embajador de Uruguay. ¿Me estaba cepillando? ¿Cómo lo cepillando? Sí, muy yo cepillando. El interior de su departamento fue el año 2002. ¿Ya metió la yuca, sobrino o no? El año 2002. En el colegio metió la yuca, ¿no? ¿Cuántas polo las tiene? Ah, es mi campeón, mi sobrino. ¿Tocó zapito ya o no? No hay que enamorarse las mujeres. No hay que enamorarse las mujeres. Qué bueno poner. Póngale, póngale no más, sobrino. Buenos consejos, fíjate. ¿Tocó zapito ya? ¿Tocó zapito ya, sobrino o no? ¡Ya! Saludos para Vanessa Miller que está escuchando este programa también. Pero salió la noticia, ¿no? No. Ah, no salió la noticia. No. Nunca debí tocar el urgido. No, sí. ¿Pero cuál es Vanessa Miller? Ya. Es la que estuvo en el festival de viña o no. Vanessa Miller es una tremenda comediante. Ah, la que estuvo en la viña. De actriz. Hija de Liliana Ross y de Hugo Miller. ¿Quién es Liliana Ross? Liliana. Liliana. Liliana Ross. Liliana Ross. Estás tan... 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 Lidiana Ross. Enfermo hace tanto tiempo. Ya está un leprosario. No es que estás como aquí. No puede ser que lleve tres semanas enferme. ¡Cállate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! Se te sale. Se te sale. Yo me di cuenta hoy día en la mañana cuando llegaste. Cuando llegaste en la tarde del programa. Que estaba con trastorno de personalidad. Más que otros días. Oye, ¿tenemos efemerías para hoy o no? Un día como hoy. Loquito. Oye, Loco Pepe tiene... Loco Pepe. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Sabes que no ocurrió nada? Muy interesante. ¿Cómo que no, amigo? Todos los días pasan cosas interesantes. Oye, yo estoy viendo programas de archivo. Me fui al archivo. Cuando no venía el Loco Pepe. Ustedes se relajaban un poco más. Y le decían, cárgame al Loco Pepe. Estuve escuchando. Me metí en el baúl. Encárgame. Bueno. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Tenemos efemérides o no? Loco Pepe. Loco Pepe. Estoy buscando. Estoy buscando. Estoy buscando. Estoy buscando. Oye, ¿por qué estabas hablando de...? Ah. Ya, perfecto. Locenito. Sí, pues estabas hablando de la tercera edad. A mí me gustaría morir en compañía de mi familia, mis seres queridos. Cada uno diciéndome, dándome las gracias. ¿Por qué venía esa voz? El lado que encontré para los problemas respiratorios que tengo en este momento. Estaría morir con mis seres queridos. Con mis seres queridos. ¿Pero por qué morir? Estamos hablando de la tercera edad, no de la muerte. Pero yo ahora... Pero él conlleva hablar de tercera edad. Hablar de... Está ahí ahí. Cruzando la calle. Está ahí en pitilla. Yo creo... Eso. Yo me veo en una cama grande, King. Con Cher King. Y toda mi familia, seres queridos. Esposas. Yo me te imagino un buen pasar tú en tu DG. Buen pasar. ¿Cierto? Y todos dándome las gracias. Por las cosas que hice. Por el legado que dejé. Todos se despiden. Gracias don Felipe. Gracias don Felipe por todo lo que hizo. Gracias. ¿Qué te lo vuelvo a hacer? Y ahí decir... Y ríen Luchito Abello. Y con este aplauso... Besándome las manos. Así quiero que estén... Y con este aplauso... Y con este aplauso... Despídanme. Como lo dijo Tatos y Fuentes Tatín. Y no te mueres. Cuando mi parafumeral... No lloren. Aplaudan. Aplaudan. Eso dijo. ¿Lo hicieron caso? Sí. Cerrado aplauso. Y tú ahí aplaudan y yo me voy. Y no te mueres nunca. Aplaudan. Aplaudan. Eso quiero para mi muerte. ¿Y tu muerte? Loco Pepe. En mi casa. En mi casita. En mi casita. Ojalá en mi oficina. Rodeado de mis gremlins y mi familia. Trabajando hasta el último momento. Sí. Hasta el último momento. Planeando algún espectáculo. Ahí. Ahí que me velen. Y que... Pero mi familia no. Que nadie me agradezca ni una wea nada. Yo quiero escuchar muchas canciones. ¿Te puedo venir a visitar? ¿Te puedo venir a visitar? Solo amigos. Ah. Entonces ahí vamos a estar de número. No. No. Tú no. ¿Por qué no? Amigos. Amigos. Yo puedo poner música. Amigos. Puedo poner música en tu muerte. Contratado. Va a estar DJ Kaka en mi velorio. Y yo. Pero me va a seguir llamándose a DJ Kaka. ¿Ah? Más respeto con el caballero. Porque te va a llegar un caballero chiquitito. Oye, ¿verdad? Tú te vas a encoger más. Un caballero chiquitito. Vas a ser como una mórula de músculo. Eso vas a ser. Un caballero chiquitito con un tatuaje borrado. Pusos. Yo quiero escuchar. Tengo tantas canciones para escuchar. Esa. Cuando te esté cachando que estoy en la pitida. Voy a tener que escuchar todas las canciones que quiero escuchar. Imagínate. Ponte a pensar. Van a haber canciones que nunca más escucharás. Como por ejemplo. Los platos. ¿Qué canción te gustaría para cerrar? Para finalizar. No puedo ver. Sí. Es una buena pregunta. No la podría responder ahora. Ya cuando va bajando el feretro. A tierra. Sí. ¿Qué canción quieres tú? A mí me gustaría que vaya sonando Nothing Is Matters de Metallica. Ah. Me traba. Yo quiero la misma. Y no quiero aplausos. No quiero a todos los buenos llorando. Llorando. Tristeza. Pena. Luto. Eso quiero. No quiero alegría. No. Estén alegres porque me voy a un lugar mejor. No. Yo soy ateo. Así que no voy a estar en ningún lugar mejor. Voy a estar sufriendo. Mi alma va a estar sufriendo. Yo quiero. Los de Hollis. Porque te descargas de estar en el infierno. Te digo que no creo. Creas o no. Vas a estar en el infierno. A ver. Estar en una especie de limbo. Tení la canción de Los Hollis que se llama The Air Dry Breeze. Esa es la canción que se llama. Aplauden. Aplausos. Yo quiero eso. Aplausos. Gracias. No estoy de acuerdo con Tatín. Aplausos. Si Tatín pide aplausos, yo no. Porque lo humillaste. De que nadie venga a agradecerme cosas. Era un gran mentirloco. Era un gran mentirloco. Pero ahí hacerle caso a sus weas. No. Con esta maquillomorillo. Mira qué buena canción. Se quiere salir cepillando, maestro. Cepillando. Sí, no me imaginaba. Despedimos. Despedimos. Afeña. En la parroquia de Providencia. No, jamás. El difunto manifestó su voluntad de no ser... Oh. De no ser despedido en una parroquia. No, ¿dónde está este cementerio? O carnalito. No, quemado. Se destacó por su... Quemado. Cremado. Cremado. Pero se quema. Quiero morir quemado. Pero a lo vos. No, dime, queman y me ponen en un ánfora nomás. Oye, pero Fernando quiere morir. Que voy a ser bombero. A lo vos. No, que voy a ser bombero. Pero como que a tu cuerpo le tiran benzina, así. Despedimos. Cremado. A Fernando Salinas. Se desempeñó como hombre de radio durante 20 años. Logrando gran éxito en su programa Rayos y Centellas. Más tarde lograría el éxito con Pongámonos Serios. De la mano de Edo Caroe, hoy presente. Le brindamos un gran aplauso a Edo Caroe. Que está aquí, en el funeral de Fernando Salinas. Pero, pero, no. ¿Por qué es la tensión? Grande el aplauso para Edo Caroe. Pero, ¿por qué es la tensión? Que hoy nos acompaña. Ay, hombre. ¡Cállese usted, señor! Su modelo, palo. Pero, ¿por qué hoy nos va a brindar una linda magia? Pero, ¿por qué es la tensión? ¡Aplausos espontáneos! Pero, ¿por qué? ¿Por qué va a ser un truco? Hola, hola. Estoy muy contento de estar. ¿Por qué va a ser un truco? ¡Cállate, weón! Por si está muerto. El loquito del funeral, Abello. ¿Por qué no cae en este señor? ¿Qué soy el loquito? Yo soy yo, si hay un tipo aquí que te quiere hacer un truco. Sáquen a esta persona del funeral. Sáquenlo. Agarren su silla de ruedas y sáquenlo. ¡Ay, el abuelo con el Alzheimer que trajeron! ¡Sáquen a Felipe! Yo quería dar unas palabras. ¿No se me dejó? No, no se te dejó. Gracias, Fernando Salinas. Está buena esta canción. Está buena esta canción favorita, ¿viste? ¡Hasta siempre! Fernando Salinas. Ya nadie me la toque. El viejo chico. ¡Chao, viejo chico! Ahora, su novia, vestida con un micro bikini, dará las últimas palabras para pedir a Fernando Salinas. Que se cuida tanto que está igual. Con la piel tercera y con más silicona. ¡Grande, viejo chico! ¡No dejaste la droga, viejo chico! También se hace presente la banda de microtráfico de Olormida, despidiendo a su gran ícono, Fernando Salinas. ¿Quién es ese caballero de Impermeable que viene ahí? ¿Barsácula? ¡Barsácula también dará unas palabras! ¿Qué dirías tú, Felipe? ¡Junt Barsácula, acompañado por dos gendarmes! Le dieron la posibilidad de ir a despedir a su amigo. Acompañado de Black y Freddy, se reconciliaron al fin. ¡Ay, buena catboy! ¡Qué bonito! Bonito funeral. Bonito funeral lo vas a tener. Padre, un bonito funeral. Lástima que no se me dejó entrar. Porque oí la irregularidad que se estaba cometiendo que estoy haciendo un truco de magia. El Loco Pepe y sus trucos de magia. El Loco Pepe haciéndose un video para después mostrarle un promocional. En las empresas. Funerales. Aquí, promocional en el funeral de Feña Salinas. Funerales, cumpleaños. Comenten, compartan. Bautizos. Ay, bueno, el funeral. Es hora de retirarnos ya, yo creo. ¿Ya no? ¿Tenemos teléfono? ¿Qué hacemos, Chino Suárez? ¿Nos vamos ya? Oye, Chino Suárez. Chino Suáñich. Un teléfono de algún anciano. Ah, nos vamos a músicos. Ya, nos vamos a una canción. ¿Tenemos un viejito en línea? ¿Hago un viejito? ¿Hago un viejito? Mira qué irónico, que a guaguas le hagan hacer viejitos y después los viejitos pasen unas guaguas. Sí. Mira las paradojas de la vida. Mira. Paradojas. Ay, seguimos aquí en Pongámonos Serios cada día más cerca del juicio final. ¿Cómo está, amiga? Bien, ¿y usted? Bien, aquí. ¿Cómo te llamas? Josefa. Josefa. ¿Rasuris? ¿Y sense? Josefa. 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 Perdió. Perdió, 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 perdió. Perdió el anciano gengibir. Perdió, perdió, perdió. No, 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 no. No pudiste jugar bien. ¿Cómo estás, Josefa? ¿De dónde nos llamas? Bien, de la estación central. ¿Y qué edad tienes? ¿Trabajas allá? ¿Vives allá? Vivo acá. ¿Y qué edad tienes? 18. ¿Saliste del colegio? Obvio. No es tan obvio, yo salí a los 19. ¿Cómo? No es tan obvio, yo salí a los 19. Sí, pues hay gente que queda repitiendo. No hay gente que la hacen repetir por inasistencia. Hay gente que la rajan. Hay gente que la rajan. Oye, José. Sí. ¿Y tú tienes contacto con personas de la tercera edad? Abuelos, abuelas, tus abuelos, tus abuelas, ¿viven? Es que se me murieron todos mis abuelos. Pero los cuatro. ¿No serás tú? ¿Pero los alcanzaste a conocer? ¿Cómo? ¿Los alcanzaste a conocer? Sí, a una pura abuela. A una abuela. ¿Pero murieron los cuatro? Está viva todavía, pero no la veo. ¿Pero cómo? Pero dije... A ver. ¿Está viva o está muerta? Está viva, po. ¿Pero no la ves nunca? No. ¿No sabían muertos los cuatro abuelos? Estaban muertos los cuatro. ¿O murió para ti? Claro. ¿Tú ves gente muerta? Pero escúchame. ¿Por qué tu abuelita? No eres cercano. No eres cercana a tu abuela. Pero explícanos, Josefa, explícanos. Ya. Es que lo que pasa es que... Ya, se me murieron los abuelos de parte de mamá. No lo alcanzé a conocer. Ya, ellos murieron. ¿Muerte natural? Dos. Pero espérate, dame una duda. ¿Se te murieron porque no les diste comidita? ¿Se te olvidó? ¿Cómo se te murieron? ¿Oldidaste sacarlo a pasear? No sé, ellos también existían. No le cambió el agua. Ah, se murieron. No es que se te murieron que no le cambiaste el agua a la pecera. Mira. Son güeyes. Ya, esos fallecieron. Dos menos entonces. Nada que hacer ahí. Te quedan dos más. Te quedan dos más. Y ahí un abuelo y los papás de mi papá los conocí, pero mi abuelo se murió cuando yo era chica y mi abuela todavía sigue viva, pero vive con mi papá y yo no tengo contactos con ellos. Ah, ni con tu padre ni con tu abuelo. No. ¿Te peleaste con tu papá? Con la familia bien unida. ¿Te alejaste de tu papá? ¿Y te gustaría conocer a tu abuelita? Sí la conozco, pero no hablo con mi papá. Y él viene. Entonces, no voy para allá. ¿Pero por qué no hablas con tu padre? ¿Se portó mal contigo? ¿De verdad quieren que le cuente eso? Sí. Sí. ¿Sí dices? Sí, pero... ¿De verdad? Sí, pero... O te incomoda. Si te trae malos recuerdos o estás en terapia por aquello, obvio. Si te incomoda, cambiamos de tema. No, me da igual. Ya, conversémoslo entonces. ¿Qué pasó con el mundo de discolour? No, porque no me llevo con la pareja de mi papá. Ah, el clásico problema de la pareja. Y hubo un problema puntual. Obvio. ¿Qué pasó? No, porque me tiene malo. Mira acá, mira, escúchame. Acá te queremos ayudar, ¿ya? Te queremos ayudar. Ah, ya. Vamos a dar, nos te da la defensiva. Te queremos ayudar. Nos te da la defensiva. ¿Y por qué le caes mal? ¿Ah? ¿Por qué le caes mal a la... A la otra? A la fea. Le decimos fea. Ya, ¿por qué le caes mal a la fea? Le digo la fea. No, porque yo antes le la regaló a una de mi papá. Y le empecé a meter perros cuestiones en cabeza porque mi papá me da a todo, amigo. ¿Quién es la fea? Entonces yo se ponía a celosa, ¿sabos? ¿Quién es la fea? ¿La de la defensiva? La fea. ¿Y es fea la fea? ¿Es fea o tú le dices fea? Es fea. ¿Es fea la fea? Pero algo tiene que tener para que tu papá se haya fijado en ella. Un amor de miedo. ¿Qué? Algo tiene que tener para que tu papá se haya fijado en ella. No creo que sea tan fea la fea. ¿Es verdad que es tan fea que salía con palo y rastrillo a sembrar el pan y con la ciudad? Así, así tal cual. Oye, pero ya habrá alguna... Tienes que ser... Mira, Josefa, ¿cuántos años tienes? 18 años, dijiste. Ya, Josefa, los 18 tienes que poder encontrarle algo, algo. Tiene que tener algo a esa mujer que haya hecho, según tú, que tu papá se haya fijado en ella. ¿Qué no le hagas? De capa la corneta. También puede ser. También puede ser. ¿Viste? No se tenía aptitudes sexuales. La persona que te está asesorando al lado, ¿quién es? Es mi pololo. Es mi pololo. Es mi papá, de hecho. Es buena para ganarme. Así dijo el pololo. Así dijo el pololo. Pero tiene el apoyo de tu pololo. Ah, entonces se entiende. Entonces estás puramente solo de celos. Podrías aprender. Ella quizás te podría enseñar técnicas de lo que sabe. Y échate menos a la abuelita. No la conoces bien, la verdad. Pues no te importa nada, a ver, por lo que estoy viendo. Es que, claro, pues como nunca he tenido un contacto tan así como cercano a ella, como que no me influye si es que la veo o no. Pero voy a contar el cariño de por medio, porque es mi abuela. ¿Alguna vez esta abuela te hizo pancito amasado? No. ¿Te hizo una sopita? ¿Sopa y pilla? Sí. ¿Te llevó un regalo y le dijo, y te dijo, te traje un engañito? Perdónalo poco. Perdónalo poco. ¿Te lloró un regalo o no? Nunca te tejió unos mitones. ¿Nunca te agarró los cachetitos? No. ¿Nunca te limpió una lagaña con su saliva? ¿Qué ha hecho? Por bonito. Entonces no hay ninguna relación ahí, deja la gaga que se muera sola. Vieja mierda. Perdón. Yo creo que un día tiene que ir a la casa y decirle, papá, quiero recomponer esta relación. Pero deshazte esa de fecio. Pero de primero, la fea que tiene Alas. No. Papá, yo sé que estás empotado. Deshazte ese ratón. No, y decirle, mira, no te encuentro tan fea. No, no te encuentro fea. No, tío, fea. ¿Dónde está la abuelita? Quiero recomponer la relación con ella. Sí, pues tu abuelita. Sí, tienes que superar la relación. Tengo mal a mi abuela. Pero no la quieres tanto como deberías. Pero no te la juegas por ella. Es que no la ve, claro. Te vas a arrepentir después, José. Yo creo que tu pololo es una mala influencia. Igual lo creo. Sí, se nota. Se nota, se palpa. ¿Por qué? Se huele. Las intervenciones que ha hecho. El tío Genaro, el tío Genaro. Se palpa. No, no prefiero eso. La intervención. El tío Genaro. Se palpa, se palpa. La intervención es que ha hecho el tipo que está detrás. Se te sale el tío Genaro de repente. ¿Sero que no? Lo que pasa es que yo utilizo verbos que ustedes todos los sexualizan. ¿Es lo que pasa? Palpa. Se siente, se palpa, se intuye. Son palabras del tío Genaro. Amiga, José, que te vaya súper bien. Gracias por llamar. Ya igual. Abrazos. Que estén bien. Besos. Saludos a la abuelita. A la abuelita. Cero no. Eso es muy... A la fea. Cero no. Cero no. Y a la fea que tú dices que es la fea, pero harta aptitud tiene y bien entretenida tiene tu padre. Y fija. Recomponer. Le mando una foto ahí por WhatsApp. Amiga, vaya de eso. Recomponer la relación. Recomponer la relación. Y que no todo se base en el aspecto físico. Esa es la tarea que tienes para esta semana. Llámanos apenas tengas resultados. Es que es fea por dentro y por dentro. ¡Cállate! No, no, nada es feo. No, eso no. Ya basta con eso de la fealdad. Besos, Josefa. Ya. Yo chavo, yo también. Que regala la voz social que también... Esta es la canción de mi funeral. Nothing has a matter. ¿Sabes quién va a hablar en este funeral? Yo. Tú no vas a entrar. Afuera, solo amigos. A mí me están pidiendo. Yo voy a poner música en tu funeral. Contratado. Contratado. Yo voy a ser tan importante en tu funeral. ¿Sabes por qué voy a ser tan importante en tu funeral, loco, Pepe? Yo voy a contratar un cuarteto de cuerdas. Para que te cante esta parte. Te toque esta parte. Es que lo vas a mezclar a Rafiña Salinas. Si no, intenta irme cuerte en mi funeral. ¿Por qué? No sé, es un cuarteto de cuerdas. Es un funeral que no estás invitado. Tanto esto es fan de figurar que te vas a ir a meter un funeral. ¡No! Donde no te quieren figurar. Quiero ir a ver si estás efectivamente muerto. Y ahora viene Felipe Avello con el cuarteto de cuerdas. Quiero ir a corroborar. Pero Felipe Avello quiere tocar con su cuarteto de cuerdas. Mira, yo simplemente quiero corroborar si en la copa está muerto o no. Vamos a estar con Oscarito. Con Oscarito. Con la hermana Oscarito. Oscarito puede entrar. Amigo. Y su hermana también. Bienvenida. Y yo. ¡Exacto, mi hermano! ¡No, programa! Esperamos que en este funeral todas las rencillas se den por su veraz. ¡Con la B1 no es que no se puede defender! ¡Ego ganó, eh! ¡Con mi mano! ¡Te odiamos, Loco Pepe! ¡Te odiamos, Loco Pepe! Saludamos a nuestros auspiciadores. ¡Nos vamos! Incidentes afuera del fútbol. Oye, ¿se aprobó la telefonía gratis, pues, cabros? Sí, sí. Se aprobó. ¿De dónde salió eso? Salió en todos lados. ¿Dónde salió? O sea, pasó un avión que tenía esta publicidad donde decía que ahora en todo Chile puede hablar y navegar sin pagar. Lo aprobó Virgin Mobile y se llama Virgin Freemium. El nuevo y único servicio que te regala un minuto y 35 megas todos los días por un año. Infórmate en virginmobile.cl. Virgin Mobile cambia el chip. Cambia el chip. Saludamos a Acer también que está con nosotros. Y entre levantarte en la mañana para ir a tu trabajo en bicicleta con tu notebook en la mochila, al levantarte en la mañana para ir a tu trabajo en una bicicleta con un Acer Swift, hay una delgada línea. Acer presenta la nueva línea de notebooks ultra delgados Acer Swift, con procesador Intel Core de séptima generación. Acer, el futuro es hoy. Pongámonos serios. ¿Eres un fanático del queso? Sí, sí. Entonces con esto te vas a derretir y llega a Chile el nuevo borde de queso de Papa Jones. Bordes de masa fresca con exquisita mozzarella fundida. Solo disponible pidiendo online en www.papajones.cl. Agrégalo por dos luquitas. Mejores ingredientes, mejor pizza, Papa Jones. Grande, grande Papa Jones con nosotros. Oye, nos vamos. ¿Y mañana sí? ¿Mañana hay que venir de nuevo? Con esa voz déjame. Oye, sonate. Llevo tres semanas. ¿Tres semanas? Puede que ir a médico, yo creo. O un especialista. O dejarme morir. Arturo, abráchalo. Ya nos vamos. Chau, chau. Nos vamos. Chau, vela. Edo Caroe, Felipe Abello y Peña Salinas. Durante dos horas saltaron sobre todo eso que nos aplasta, confunde y atonta. Eso sí, en plan, pongámonos serios. Finaliza el programa de la 101.7. Que no le teme a nada, ni a nadie. Pongámonos serios. Solo por los 40. Music inspires life. Casi, en plan, pongámonos serios. Casi, en plan.